¡Folgi! ¡Folgi! ¡No me mujes! La otra bolsa que sacaron de las caras. ¿Dónde están? La bolsa que deshospitaste. La bolsa es la bolsa que deshospitaste. Aquí es una embarora de Chile. Aquí es el periánico de este... ¿Tú mamá? ¡No! Que los que hablan coleccionan un montón de cosas. ¡No, no! ¿Dónde va a tomar una foto? ¿Cuál es? ¿A dónde? Acá, para salir porque no saben... ¿Dónde están? ¡No, no, no! ¡Párenme! 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 ¡Acomódense! ¡Ya me van a hacer! ¡No! 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 ¡Acomódense! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!